Este match tonight will decide the victor of a long standing rivalry. Tonight is the night that this rivalry ends. Debe aliarse a Roman Reigns. Él salió a defenderte cuando lo necesitabas y ahora eres pareja con él. Pero recuerden, recuerden, lales, youtuberos, que nosotros somos el rostro de la maldad y el imperio romano. Roman Reigns es prácticamente lo contrario a ello. Ahí lo vemos entrando el público ahí, felicitándolo. Dame una mano, Roman. ¿Será Chris Cavill? ¿Lo podría traicionar en este combate? Descúbranlo después de la entrada de Chris Cavill. ¡Vamos! 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 Otra vez gateando el dolor No sabe qué hacer aları que vamos aцевar Vamos viejo ¿Vamos? ¡Vamos! Al menos le va a castigarlo antes de que llegue y le dé el tag a Big Shock que no nos conviene ¡V negative puñetazos! ¡A la espalda baja! ¡Vamos! Y ahora Kane lo bloquea y nos recibe con un tremendo codazo pero nosotros le damos la vuelta como un ¡Vamos! 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 su movimiento remate cargado esto puede ser una ventaja para nosotros pero nos lleva al esquinero y como en el combate pasado lo hizo John Cena, vemos a Kane exhausto, va a buscar un superplex, Kane Roman haz algo Chris despierta, está muy golpeado está cansado, no nos lleva a la cima de la tercera cuerda, parece que si va a completar el superplex las dos piernas al lado de las cuerdas viene un superplex, el público de pie para ver este castigo sobre Chris Cavill el rostro de la maldad, el monstruo rojo a los aires se echa paja, no, Chris Cavill se acabó para él, no, no se acabó para él todavía si, el combate fue larguísimo, vemos ahí solo chocamos con Big Show cuidado, uy drama extremo, drama extremo en este combate que ya es uno de cinco estrellas, el cabezazo de Big Show, Chris Cavill ya de tanto dolor, de tantos golpes a la cabeza parece que vio doble y simplemente abanicó su patada buscando el mentón de Big Show y este combate va a continuar, ya es de cinco estrellas y Roman Reigns cargando el super puñetazo al estilo Superman y nosotros aprovechamos y vamos a distraer a Big Show pero pues no, no salió también como hubiéramos esperado y Big Show es el que nos termina castigando pero ahí están las patadas voladoras, Roman Reigns está cansado pero ya tiene su remate cargado Chris Cavill tiene su remate pero vemos que está agotado así que no lo puede aplicar en Big Show es el momento para que Roman Reigns termine el combate, que busque el conteo hombro contra la lona se acabó, no Kane sigue con vida un tremendo combate en Healing a Cell este debió haber sido el main event, increíble lo que está sucediendo aquí en Hell in a Cell y ahora es la oportunidad vemos que Chris Cavill está cazando a Big Show porque sabe, porque sabe lo que viene la lanza de Roman Reigns y dice Chris Cavill, ahora tengo que lastimar a Big Show para que no rompa el conteo vamos a aplicarle alguna llave, ¡oh Dios mío! Chris Cavill cae al suelo mientras le aplican la lanza a Kane y Big Show decidirá castigar a Chris Cavill no era exactamente lo que había pensado Chris Cavill pero puede que funcione, ¡1, 2, 3, lo ganaron! Chris Cavill y Roman Reigns derrotan a Kane y a Big Show le salió bien su movimiento a Chris Cavill yendo a distraer a Big Show y que no interrumpiera el conteo vean a Roman Reigns felicitando a Chris Cavill, no lo puede creer ahí está Cavill celebrando se siente extraño obviamente celebrar con Roman Reigns alguien que es un face, alguien que es bueno, un técnico pero ahí están celebrando, puede ser el nacimiento de una nueva pareja el imperio del mal, se podría llamar el imperio del mal, no suena nada de malo el romano malvado no el imperio el romano malvado, no bueno, ya ahí le descubriremos el nombre si es que logramos entablar esta amistad con Roman Reigns que es exactamente lo que nos pregunta René Young que se siente haber peleado con Roman Reigns ahí están las opciones y hay que decirlo Roman ha traído la dinamita Roman fue el que consiguió el remate fue el que consiguió el conteo de 3 muy buen combate de Roman Reigns sabemos que no es el más agraciado técnicamente en la WWE pero tiene un gran corazón al estilo La Roca y literalmente al estilo La Roca que La Roca tampoco digamos que era el más técnico en la WWE pero si hay algo que tener que aunque tampoco es el más carismático Roman Reigns pero algo tiene y aquí al menos nos ayudó y como ya les decía Chris Cobble sabe cuando alguien le ayuda y lo va a tener muy en cuenta al futuro aquí ya estamos en SmackDown no aparecimos en Raw no sé si aparecimos en Raw pero fue una intervención de Fandango yo no quiero tener una rivalidad con Fandango Fandango la verdad es que es irrelevante nosotros estamos buscando hacer destrozos causar una hecatombe en la WWE y aquí nos estamos enfrentando a Fandango ya lo tenemos prácticamente molido y aquí estamos preparando algunos de nuestros movimientos personales vemos las patadas voladoras mientras él gateaba aquí ya podemos preparar el rostro de la maldad lo levantamos y si el rostro de la maldad el guiño a Edge que tenemos como movimiento personal el conteo de tres el público lo celebra Chris Cobble sigue ganando en la WWE Fandango y eso que se tardó muchísimo ahí el árbitro en hacer el conteo pero Fandango casi casi se liberaba de este mismo y después en otro SmackDown perdón es el mismo SmackDown que tonterías estoy diciendo Ryback se enfrenta a Roman Reigns pero cuando estábamos en los vestidores Chris Cobble escuchó que Ryback planeaba hacer algo en contra de Roman Reigns así que Chris Cobble decide hacerle un favor a su amigo y antes de que eso suceda va a intervenir en este combate para que Roman Reigns no salga lastimado para que no lo vea venir y eso que sale en la pantalla grande no sale ahí en el titantrón pero Roman Reigns no será lastimado mientras Chris Cobble tenga una deuda que pagarle y vemos que aquí interferimos y casi que si entramos como Roman Reigns ahí entra el público Ryback está haciendo su entrada no se da cuenta no se percata que Chris Cobble está asochando acechando y aquí vean que está haciendo Chris Cobble ya entra al ring Ryback increíblemente como es que no lo vio y aquí lo que estiramos a Ryback entra el árbitro no sé para qué si este no es un combate literalmente detuvimos el combate entre Ryback y Roman Reigns buscamos buscamos despegar desde la tercera cuerda el supercodazo biónico y Ryback se retuerce del dolor tenemos nuestro remate preparado puede venir puede venir la raíz de toda la maldad Ryback tú no vas a hacer nada de eso aquí mientras Chris Cobble esté en esta marca esté en el universo de la WWE y también sabemos que Ryback era el ex campeón intercontinental porque aquí lo perdió con Luke Harper sí perdió su título intercontinental con Luke Harper y nosotros necesitamos escalar en las clasificaciones para tener un combate titular porque también hay que recordar que uno de nuestros objetivos prioritarios es tomar el título intercontinental sea de quien sea sea Ryback sea Luke Harper sea Kevin Owens vamos por ese título intercontinental vamos a destruir la autoridad vamos a ganar el título de los Estados Unidos en pareja sea con Roman Reigns o Seth Rollins con cualquiera de los dos creo que estaría muy bien y obviamente el título de la WWE ya ganamos en NXT así que esos son como nuestros objetivos inmediatos vean que otra vez buscaba aire y así se termina esto Ryback así queda como todo atalantado Chris Cowell también queda así sabrá Dios que eso se dio al final de ese combate pero en otra entrevista con Randy Young por favor ya cámbiate el vestido por favor yo me cambio la ropa al menos ya lo voy a hacer menos creo que voy a dejar estas mallas mucho más tiempo me gustaron mucho y en los eventos pay-per-view voy a cambiarlo como lo vieron en Hell in a Cell a lo mejor a blanco a rojo vemos por qué tendiste una emboscada a Ryback en su propio combate y es porque es mi objetivo simplemente él es mi objetivo ganamos orgullo y respeto tal vez no era lo que exactamente hubiera deseado pero la respuesta está genial no lo que dice es mi objetivo él tiene el objetivo literalmente marcado en la espalda así que él se está interponiendo entre mi meta y obviamente yo así que vamos a ir como un tren descarrilado a destruir a Ryback es el inicio de una rivalidad llámalo como tú quieras René llámalo rivalidad llámalo odio llámalo enfrentamiento pero estoy listo para el desafío y estoy listo para ganarle a Ryback así que quiere que lo alimenten pues nosotros lo vamos a alimentar con agresividad a punta de golpes a punta de llaveo a punta de la raíz de toda la maldad así que ha nacido una nueva rivalidad en la WWE Chris Kevill y Ryback tendrán seguramente un enfrentamiento en la serie de los supervivientes sería genial que en el combate clásico estuviéramos él en un equipo y yo en el otro no creo que así suceda pero ojalá ojalá voy a intentar hacer lo posible si alguien sabe cómo hacerlo me lo pueden decir en la sección de comentarios así que nos enfrentamos a Ryback él es nuestro rival vemos ahí en nuestra lista aliados tenemos a Roman Reigns hasta arriba y los demás no entiendo que hacen a Avery Wyatt Brock Lesnar la familia Wyatt todavía se entiende por todo esto de la maldad y eso pero no me gustaría ser parte de la familia Wyatt porque ya tienen a Luke Harper a Braun Strowman no quiero ser si fuera una mujer y podría ser yo sister Abigail pero somos Chris Kevill y obviamente el otro con el quisiera ser pareja es Seth Rollins y después sería yo creo que el mismo Kevin Owens que ya lo habíamos intentado Wade Barrett pero en el siguiente episodio nos vamos a enfrentar a Wade Barrett en el primer combate así que no creo que eso le vaya a gustar mucho y después de lo que sucedió anoche en Raw de la Liga de las Naciones también sería genial va a ser cosas como esas creo que lo puedes hacer en el universo de WWE tal vez terminemos la carrera cuando ganemos los títulos y podemos exportar a Chris Kevill al universo WWE y generar un poco más de historias eso lo iremos viendo falta muchísimo tiempo leales gracias por disfrutar la serie ya voy a salir de vacaciones muy pronto en una semana aproximadamente y probablemente haga una modificación en el calendario se los haré saber en la sección de comentarios haré un video hablando de ello y de otras cuestiones pero por lo pronto eso es Toño Pro este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter en Facebook para estar entre los de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos no está persiguiendo el zombie corre tractor no ya corre